Nos hemos reunido con el propósito de llevar a cabo el acto de recepción profesional por presentación pública, mismo que sustentarán las ciudadanas Cristina Guadalupe García Guillén y Daria Guadalupe González Cristerna, egresadas de la Licenciatura en Danza Contemporánea Generación 2011-2015 de la Escuela Superior de Danza de Sinaloa. En mi calidad de Presidente del Jurado, hago del conocimiento de todos los aquí presentes que las egresadas han cumplido con todos los requisitos que marca el Reglamento de Titulación de la Escuela Superior de Danza de Sinaloa. Avalado por la Secretaría de Educación Pública y Cultura, han cruzado y aprobado el total de asignaturas y han acreditado el 100% de los créditos establecidos en el Plan de Estudio de la Licenciatura en Danza Contemporánea. Comunico también que han cumplido cabalmente con el servicio social, conforme a las leyes federales y estatales vigentes en la materia, y de acuerdo al reglamento institucional también vigente, y han entregado por escrito el programa de la presentación pública y memoria del programa, correspondiente a este acto de titulación. Pido ahora a las postulantes pasar al escenario y se sirvan a autopresentarse. Buenas tardes, mi nombre es Cristina Guadalupe García Guillén y junto con mi compañera somos egresadas de la Licenciatura en Danza Contemporánea de la Escuela Superior de Danza de Sinaloa del Instituto Sinaloa de Cultura. Mi nombre es Dani Guadalupe González Cristiano y el día de hoy nos hemos dado lugar para presentar nuestro acto recepcional para obtener nuestro título en Licenciadas en Danza Contemporánea. El acto consta de una presentación pública con cuatro obras, la primera Fría de Mauricio Nava, la segunda Palabria Responsable de Sandra Vargas, Catalina de Edilín Sataraim y Obsidiana de Monserrat Pairó. Los candidatos presentarán las coreografías correspondientes al programa para obtener el título como Licenciadas en Danza Contemporánea. Comunico a las jóvenes postulantes que una vez concluida su presentación deberán retirarse de la sala para que el jurado calificador haga la deliberación correspondiente ante la vista y presencia de la Licenciada Laura Sinagawa Martínez, representante de la Secretaría de Educación Pública y Cultura para este mundo. Comunico al público que las postulantes saldrán tres minutos del escenario para cambiar su vestuario y después se incorporarán para dar inicio a su presentación. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.